Pasamos a otra materia, y es que amigos, amigas, familiares rinden tributo a la memoria del luchador revolucionario Rolando Corao en la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel, acá en Caracas. Vamos a ver los detalles que tuvo nuestra compañera Adriana Tobar en el lugar y nos cuenta cómo se va a enaltecer esta gran obra literaria. Así es, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimentel ubicada en la parroquia Santa Teresa en la ciudad capital donde se instaló la biblioteca infantil Rolando Corao en conmemoración de su siembra. A mi lado se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien nos va a adelantar detalles sobre esta instalación. Bueno, hemos venido aquí a acompañar fundamentalmente a la familia, a Jacqueline Faría y a sus hijas que han tenido a un mes de la partida física de Rolando Corao la extraordinaria iniciativa de venir a traer acá a esta escuela un conjunto de cuentos infantiles. Que fueron recaudados, recogidos durante las exequias del compañero. En lugar de flores, ellos pidieron que sus amigos se hicieran presentes con un cuento para niños. Y ahora han abierto aquí en esta biblioteca un espacio con su nombre. Es una hermosa manera de mantener vivo Corao, que fue un gran revolucionario, un hombre que además le dedicó un gran amor a los niños, al incentivo de la lectura, un gran promotor de la lectura entre los niños. Así que podemos decir con propiedad que en este espacio y en todos los espacios infantiles donde haya niños con libros, pues Rolando Corao vive. Nosotros del Ministerio del Poder Popular para la Cultura vamos a acompañar a la familia de Rolando Corao, a Jacqueline Faría, en esta iniciativa que va a repetirse en otros espacios. Y le hemos planteado la posibilidad de abrir una colección de cuentos infantiles en las editoriales del Ministerio de la Cultura con el nombre de Rolando Corao. Bien, muchísimas gracias. Fueron declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en lo que es la instalación de la sección de lectura Rolando Corao en la Unidad Educativa Nacional Francisco Pimental, en la ciudad capital. Es la información que podemos aportar hasta ahora. Devolvemos el contacto al estudio. Adelante.